Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas a lograr absolutamente todos sus sueños. Señoras y señores, aquí estamos en el episodio 392, 391, muy cerca, señoras y señores, del evento del episodio 400 del Club de la Mente. Seguimos haciendo historia, seguimos rompiendo récords. Algunos no creyeron que íbamos a hacer el Club de la Mente en los mil libros. Y ya vamos por el 400. ¿Qué quiere decir? Casi llegando, bueno, casi no, tres meses. Alguien dice fácil, cien días, pero no, ¿no? Que haya algo cien días seguidos es complicadísimo, señoras y señores. Compartan, gracias Eider por avisarnos, compartan la transmisión para que lleguemos a muchas más personas. Hoy vamos a regalar un libro. Si llegamos a 70 personas en vivo, vamos a regalar el nuevo libro. Las 12 fuentes de ingresos por internet, 12 maneras distintas de ganar dinero por internet, 12 maneras distintas. Si compartes la transmisión y llegamos a 70 personas en vivo, esa es nuestra meta. Hemos tenido muchas más, pero si alcanzamos esta meta, tú vas a tener la oportunidad de ganar el libro. Las 12 nuevas fuentes de ingresos por internet. Pero te decía, muchos no creyeron que podíamos leer un libro por día. Ya vamos llegando a 400 casi. Ha sido complicado. A veces estoy en el aeropuerto y está difícil. A veces estoy en la selva y está difícil. Pero aún así hemos hecho, he estado en lugares complicadísimos. Al terminar los mil libros, voy a escribir un libro donde voy a compartir cuáles han sido los retos. A veces no hay internet, a veces está lento, a veces estoy en la selva, a veces estoy en un lugar horrible. A veces estoy en un lugar donde hay mucho ruido. Una vez estaba cenando mientras hacía el club de la mente y muchas cosas, señor. A veces estoy enfermo y no puedo ni hablar y aún así. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para mí el club de la mente? Porque quiero compartir y enseñar que si tú te esfuerzas, si tú tienes disciplina, logras cosas extraordinarias e inspiras al mundo. Yo sé de muchas personas que gracias al club de la mente iniciaron sus negocios, dejaron de tomar, regresaron con su pareja, dejaron a su pareja, viajaron por el mundo, se dedicaron a lo que amaban verdaderamente. Muchas, muchas historias satisfactorias para mí han surgido gracias a realizar el club de la mente. Muchas gracias para todos ustedes. Hoy vamos a hablar al respecto de cómo encontrar el producto ideal para vender. ¿Cuál es el producto ideal para vender? De hecho, de estrategas del marketing, Stephen Wonker, Jessica Wattman y David Farber son los autores de este libro, Jobs to be Done, Trabajos por Hacer. Muy interesante, te voy a compartir algunas historias y técnicas para encontrar cuál es el producto ideal para vender. La mayoría de personas sufren porque se la pasan vendiendo, 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 es decir, ofreciendo, 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 pero nadie les quiere comprar. La razón es bien sencilla, no solo a base de insistencia se hacen ventas, también se hacen ventas a base de inteligencia. ¿Cómo son las ventas a base de inteligencia? Ofreciéndole a la persona correcta el producto correcto. ¿Tú ya tienes el producto ideal para vender? Déjamelo aquí en los comentarios. La persona que más interactúe hoy puede ser que le dé el libro a las 12 nuevas fuentes de ingreso por internet. La persona que más comparta, hagamos algo, hagamos algo. Si interactúas mucho y la persona que más comparta e interactúe el día de hoy, sí le voy a dar mi libro a las 12 nuevas fuentes de ingreso por internet. Es el nuevo libro que sale a la venta el 14 de octubre, es decir, tú lo vas a tener en primicia, en primicia. El 14 de octubre sale a la venta, la persona que comparta más veces, puedes compartir en tu fanpage, puedes compartir en tu perfil, puedes compartir en un grupo. La persona que más comentarios deje, le damos este libro completamente gratis, gratis. El nuevo libro, las nuevas 12 fuentes de ingreso por internet. Señores y señores, si les gusta, empiecen a compartir ahora mismo y vamos a ver quién gana en esta noche. Saludos a toda la gente que ya está conectando. Michael Preto, Fernando, Yael, Rocío, Bastián, Rigo, David, Eider, Buenaventura, Cassidy, Diana, Luis García, Uriel, Ogu, Elmer, César, Sandra, Javier, Ditzel, Antonio, Alexander. Saludos a toda la gente. Yo soy corto, pero preciso nomás, no comento tanto, dice Vinicio, fantástico, muy bien, ¿cuál es el producto ideal? Ese es el tema, exactamente. Y por ahí alguien preguntó otra cosa, que es, todos los productos son ideales para mí, solo que el problema es saber cómo vender. Pues fíjate, si yo le vendo a una, aquí vamos a empezar ya con el tema, cómo encontrar el producto ideal. Tú puedes ser el experto número uno en ventas, pero si tú estás tratando de venderle ropa para bebé a un hombre de 90 años, crees que te vaya a comprar ropa para beber, puede ser el mejor vendedor del mundo, pero es improbable que te los compre. Si tú estás tratando de venderle, si tú estás tratando de venderle, tacones de 18 centímetros de altura a un niño de 4 años, crees que te lo va a comprar. Puedes ser nuevamente el mejor vendedor del mundo, pero seguramente no te va a comprar esto. Entonces sí, se trata de saber vender, por supuesto que sí es importantísimo. E igualmente importante es asegurarte de que estás vendiendo el producto correcto, a la persona correcta. ¿Cuál es el producto que estás vendiendo hoy en día? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. ¿Cuál es el producto que tú estás vendiendo? ¿Estás vendiendo licuadoras? ¿Estás vendiendo camisas? ¿Estás vendiendo tus servicios profesionales? ¿Estás vendiendo coaching? ¿Estás vendiendo conferencias, automóviles, casas, celulares, computadoras? ¿Qué estás vendiendo hoy en día? Y descifremos cómo hacer para vender el producto ideal. ¿Cuál es el producto ideal para vender? A ver quién me responde, ¿cuál es el producto ideal para vender? La persona que me responda esa pregunta también tiene un libro gratis. Oye, estoy bastante regalador de cosas, si es que existe esa palabra, estoy regalando. ¿Quién quiere que le regale? Deje comentarios. Entonces, ¿cuál es el producto ideal para vender? ¿Cuál consideras tú que sea el producto ideal para vender? Alex dice, tengo mi entrada al episodio 400 del Club de la Mente. Felicitaciones, Alex. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Episodio 412, maneras de generar ingresos en internet. Episodio 412, maneras de generar ingresos. Yo vendo abón. Marco dice, una idea. ¿Cuál es el mejor producto para venderle a la gente? Alimentos, dice Marlon. Infoproductos, dice Dietzel. Bebidas alcohólicas, dice Richard. Pues yo creo que Richard tiene razón, ¿eh? Todos están tan frustrados en la vida que se la pasan con las bebidas alcohólicas. Ese es el receso para muchos. Como no logran el éxito, ¿por qué no lo logran? Porque no se esfuerzan, no están dispuestos a esforzarse. Entonces se frustran y dicen, ¡ay, qué tristeza que el mundo sea tan injusto! ¿Y por qué es tan injusto? Porque no hacen nada, ¿sí? Entradas aseguradas al episodio 400, dice, el producto que tú ames vender, el que esté buscando el prospecto, Eider, un libro gratis, felicitaciones. Felicitaciones, Eider. Por favor, trabaja mucho, porque vas a conseguir resultados extraordinarios así, ¿sí? El que la gente quiera. El que la gente quiera. ¿Sí? A mí regálame la entrada al episodio 400, dice Yair. Convénzeme. ¿Por qué razón te la debo de regalar? ¿Por qué razón yo debería? A mí me cuesta dinero el salón donde vamos a hacer la conferencia, no me lo dan gratis. Felicitaciones, Eider. Felicitaciones. Hagamos una negociación. ¿Por qué debería yo darte una entrada gratis al episodio 400? ¿Qué recibo yo a cambio? A mí me cuesta dinero el salón. A mí me cuesta dinero el boleto. A mí me cuesta dinero el hotel. A mí me cuesta dinero el transporte. Además, te estoy compartiendo mis conocimientos. ¿Por qué debiese entregar una entrada gratis? Y vamos a ver si hay alguna persona que convence a esta persona que está aquí frente a mí. Y por supuesto, si alguien me vende a mí, que yo debo darle una entrada gratis y me dice qué voy a recibir yo y me parece suficientemente valioso, quizás hagamos un trato. Pero preséntame algo valioso. Hay que meterse a saber qué necesita el cliente y darle satisfacción. Eider, escribe un mensaje privado que te vamos a dar un libro gratis. Felicitaciones. El producto ideal para vender es el que la gente quiere. ¿Sí? Los libros pueden ser maravillosos, pero si nadie quiere libros, no vendo eso. Los infoproductos pueden ser maravillosos, pero si nadie quiere eso, no lo vendo. ¿Sí? Las bebidas alcohólicas pueden ser increíbles, pero si nadie las quisiera, no las vendería. ¿Cómo encontramos cuál es el producto que la gente quiere? Voy a compartir un poquito de lo que anoté. Es increíble, pero indirectamente con las bebidas alcohólicas beneficiamos a muchos, causando así que los que venden obtengan mucho dinero, ayuda a muchas personas. El dinero llega. Gracias, Marco. Saludos. No logré leer otro comentario completo porque se termina. Sí, desarrollar un buen producto es tan importante como la oferta, como la habilidad de ventas. ¿Por qué? Porque si vendo algo que nadie quiere, por más que me esfuerce, por más que lo ofrezca, por más que lo promueva, no lo voy a vender. ¿Cómo encontramos ese producto ideal? Ok, perfecto. La gente necesita realizar trabajos esenciales en su vida. Así dice este libro, por eso se llama Jobs to be Done. No, la gente necesita realizar trabajos esenciales. ¿Qué tipo de trabajos? Ya lo dijeron algunos. Alimentarse, alimentar su cuerpo, alimentar su mente mediante libros. Tener entretenimiento como las bebidas alcohólicas o perder el tiempo. Tener lujos, como alguien dijo por ahí. Todas estas son cosas que el ser humano tradicionalmente requiere. No todos requerimos ese tipo de cosas, pero muchas personas, la mayoría de las personas, requieren estas cosas. ¿Sí? Porque de esa manera contribuyes a la transformación de la gente. Ese es su legado. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Shari, ¿cómo estás? Un saludo para ti. ¿Quién quiere ganar un libro? Comparten la transmisión. ¿Sí? E interactúen. Entonces, fíjense, ofrezca a los consumidores aquellas soluciones que haga que realicen sus trabajos con eficacia. ¿Cuáles son sus trabajos? Una vez más te dije, alimentarse, sentirse feliz, tener recreación, entretenimiento. Hoy en día, de hecho, la industria, por eso le paga más a la gente de entretenimiento que a la gente de estudio, de academia, de ciencia. Por ejemplo, tú ves a un profesor universitario y gana 500 dólares al mes. Tú ves a un... ¿qué? A un futbolista y gana 10 millones de dólares al mes. ¿A qué crees que se deba esto? Déjamelo en los comentarios, a ver cuál es tu opinión. ¿A qué crees que se debe que tú puedes tener a un futbolista y gana 10 millones de dólares al mes? Tú puedes tener a un profesor universitario y gana 500 dólares al mes. ¿Por qué esa diferencia, y si se supone que el profesor universitario conoce cosas más importantes? ¿Tú crees que un profesor universitario, por ejemplo, un profesor de astrofísica en una universidad de Estados Unidos, que gane 10 mil dólares al mes, no, ¿qué 10 mil? 5 mil dólares al mes, en comparación con un jugador de fútbol que gana 10 millones de dólares al mes. ¿Por qué esa diferencia? ¿A qué crees que se debe? ¿Crees que el profesor de astrofísica de la universidad de Estados Unidos tiene más conocimientos relevantes que el jugador de fútbol? Y no estoy en contra o a favor de nadie. Pero veamos, ¿a qué se debe? La pasión termina por ganarle a la inteligencia, dice Alexander, gracias por tu comentario. Bueno, la gente quiere comprar más entretenimiento que conocimiento. La gente quiere comprar más entretenimiento que conocimiento. Llega toda la razón, por la demanda. La mayor parte de las personas están más dispuestas a pagar por entretenimiento que por conocimiento. Por saber vender, dice Marco. Entonces, imagínate, veamos por qué razón entonces vemos canales de YouTube donde solo dicen un montón de chistes o cosas ridículas, dicen algunos, y tienen mayor éxito. O los videos musicales, los vemos, donde salen ahí que se quitan la ropa y tal. Esos tienen millones de personas. Y algún canal de matemáticas. Hay un canal de matemáticos muy popular y sin embargo no alcanza para nada a los videos musicales, a los videos de películas, etc. Porque la gente está buscando más el entretenimiento que el conocimiento. Y si tú quieres llegar a las masas, ¿cuál es tu producto? ¿Tu producto llega a las masas o solo un segmento? Porque hay realmente muchas cosas por decir en este tema. Si tú estás vendiendo, obviamente, algo para empresas profesionalmente, entonces van a valorar más el conocimiento que el entretenimiento. Si tú estás vendiendo una asesoría, una consultoría, una empresa, no les interesa el entretenimiento. Les interesa el conocimiento, el resultado específico que puedes proveer a través de la ciencia. Por otro lado, si tú estás vendiendo a las masas en general, van a valorar más el entretenimiento que el conocimiento. Entonces, fíjate, aquí te estoy dando ideas fundamentales para que pienses a qué mercado tú te estás dirigiendo. Y te voy a decir algo bien, yo creo que porque a la mente le gusta lo divertido, algo que provoque una emoción positiva como alegría. De ahí los memes son super virales, dice Eli, felicitaciones, gracias por ese comentario. Los memes, por ejemplo, son super virales. Ahora veamos una división fundamental aquí. Una persona con menor nivel. Te voy a decir esto, muy interesante. Una persona con un menor nivel económico, normalmente está más dado al entretenimiento que una persona que está dedicada a construir riqueza, por ejemplo. Una empresa tiene un mayor nivel económico, está dedicada al conocimiento y a la ciencia. Una persona con menor nivel económico y con menores labores, está dedicada y más dado al entretenimiento. Por eso es que diferencio entre una consultoría a una empresa que está dedicada a crear cosas que las masas. La mayoría ve las películas, ve los chistes, etc. Y la minoría se enfoca en construir, en trabajar, en crear. Esa es una gran diferencia fundamental que tienes que tener en super consideración. ¿A qué mercado te estás dirigiendo tú? Ninguno es más rentable que otro. Bueno, el de las masas quizás sea más rentable. ¿Pero a qué mercado te estás dirigiendo tú? ¿A las masas o a las empresas? ¿A las personas con menor potencial económico pero que son más? ¿O a las personas con mayor potencial económico y que son menos? Esa es la gran diferencia. Tú le puedes vender a personas sin dinero o a personas con dinero. Las personas sin dinero te van a poder pagar 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares cada uno, 50 dólares cada uno. Y las personas con dinero te van a poder pagar 50 mil dólares, 100 mil dólares, un millón de dólares. Pero es diferente. A las personas sin dinero tú les vas a vender entretenimiento. A las personas con dinero tú también les puedes vender entretenimiento, pero es diferente. Es diferente el entretenimiento. ¿Sí? Aquí puedes vender tacos y aquí puedes vender yates. ¿Sí? Es diferente. ¿Qué mercados estás tratando de llegar? Entretenimiento de bajo nivel. Entretenimiento de alto nivel. Conocimientos de alto nivel. Conocimientos de bajo nivel. ¿Qué te puedo decir? Están las universidades. Algunas. Los libros llegan al conocimiento de todo tipo de públicos. ¿Te parece importante lo que te digo ahora? Que analices a quién estás llegando en tu mercado y qué es lo que desea comprar este mercado. Porque si tú descubres qué es lo mejor para vender en un momento dado, el impacto que vas a tener va a ser bomba, verdaderamente. Si tú dices, yo quiero vender esto y qué, el impacto que vas a tener va a ser muy bajo. Porque las personas pues van a comprar porque tienen que comprar. Obviamente lo que sea que tú vendas, aunque vendas cosas que no sirvan para nada, la gente lo va a comprar. Porque algo tienen que comprar. Pero si tú descubres exactamente cuál es esa cosa secreta que la gente está deseando comprar, entonces ahí vas a vender como loco. No importa a qué mercado tú te dirijas. Depende qué vendes, dice Freddy. Si vendes una formación tiene que ver con conocimiento más que entretenimiento, pues solo lo compran los interesados. Por supuesto, Freddy, toda la razón. Argelia, saludos, ¿cómo estás? Sí. Entonces enfoquémonos en ese tipo de cosas. Te voy a compartir una estadística muy interesante que había aquí en... Mira algo que dice Peter Drucker. Peter Drucker es el gurú literalmente de la administración. Y él explicaba, el cliente rara vez compra lo que la empresa piensa venderle. Una razón, por supuesto, de esto es que el cliente no paga nunca por un producto. Paga por satisfacción. Paga por lo que recibe a cambio en el producto. Entonces si yo compro esta camisa, no estoy buscando camisa. Estoy buscando autoestima, estoy buscando felicidad, estoy buscando eliminar frustración. ¿Sí? Eso principalmente. Autoestima, felicidad y eliminar frustración. Si tú tienes esos tres elementos... Te pregunto, analiza. ¿Tú tienes esos tres elementos en tu producto hoy en día? Porque son el secreto número uno para vender en la vida. La razón por la cual... Tres razones importantes por las que las personas compran. Es para subir su autoestima. ¿Sí? Para subir su autoestima literalmente. Bueno, por entretenimiento y diversión, pero eso sería eliminar su frustración. Eliminar su frustración porque muchísimas veces en la vida estás tú trabajando... ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que estás tú trabajando en la computadora y dices... Ah, ya es tarde. No, ya trabajé mucho. ¿Qué hago? Ah, voy a tomar, voy al cine, voy a comprar algo. Es muy común. Es muy común. Voy al supermercado y ahí compras una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y terminas comprando muchas cosas. ¿Por qué? Para aumentar tu autoestima, para tener felicidad y para eliminar tu frustración. Para tener felicidad, para aumentar tu autoestima y para eliminar tu frustración. Tres cosas que si tu negocio no está dando a los clientes, es por eso que es tan complicado vender. Sí, súper importante. Yo creo que definir a tu cliente bajo o alto perfil te permite crear tu estrategia de comunicación. El lenguaje por el cual van a hablar, describir las razones emocionales. Gracias Eli por ese comentario. Entonces fíjate. ¿Cuál de estos tres puntos está satisfaciendo verdaderamente tu producto? ¿Elimina la frustración? ¿Hace más feliz? ¿Aumenta la autoestima? ¿Sí o no? Muy cierto. Estos tres pensamientos de la Vendardis de Freddy, gracias. ¿Lo estás haciendo con tu producto o no lo estás haciendo con tu producto? Anótalos. Yo los voy a anotar ahora mismo. No mentira, aquí los tengo anotados. Vas a aumentar la autoestima de tus clientes. Aumentar la autoestima, dicen algunos. Así es, más bien. Aumentar la autoestima. Número uno. Te pido que los anotes ahora mismo. Si quieres un libro gratis. Número dos. Eliminar la frustración. Eliminar la frustración. Y número tres. ¿Cuál es el punto número tres? Vamos a ver quién me responde rápidamente. Llevar felicidad. Llevar felicidad. Estás dando eso en tu negocio si no estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué? Mira, cuando muchísimas veces tratamos de buscar el producto ideal y lo hacen por medio de lluvia de ideas y ese tipo de cosas, más de la mitad de los productos lanzados no satisfacen las expectativas de tu compañía. Cuando tienes una empresa y lanzas un nuevo producto, más del 50% no logra las metas que tú buscabas. Fíjate, qué importante información. De cada 100 productos nuevos, sólo uno cubre los costos de su desarrollo. ¡Wow! Y muchas veces queremos tener éxito con un producto. De cada 100 productos nuevos, sólo uno cumple los costos. Uno cubre los costos. Imagínate, 100 productos lanzados al mercado, uno siquiera llega a cubrir los costos. ¿Por qué? Porque no estás encontrando lo que la gente quiere. Entonces tú lanzas un producto y no se vende como pensabas. Lanzas otro producto y no se vende como pensabas. Lanzas otro y no se vende como pensabas. Estás buscando en el lugar incorrecto. Estás haciendo las preguntas incorrectas y estás creando los productos que la gente no quiere. De cada 300 productos nuevos, sólo uno resulta satisfactorio. En términos de comportamiento de compra del cliente y el crecimiento de ventas. De 300 productos lanzados al mercado, uno es exitoso. El error será que no saben vender, que no saben hacer marketing o será que no están vendiendo el producto correcto. ¿Cuál será la razón? Puede ser que todas, pero si no tienes el producto correcto, le puedes hacer buen marketing, puedes ser bueno en ventas, pero no vas a lograr el resultado. ¿Sí? Entonces definitivamente necesitas el producto correcto. ¿Sí, señores? Veamos otra información importante que te iba a decir. Aquí, una frase de Albert Einstein, que él dice, si tuviera una hora para resolver un problema, pasaría 55 minutos pensando en el problema y 5 minutos pensando en la solución. Esa es la razón de que los grandes negocios tengan éxito, de que las grandes empresas tengan éxito. Que han planeado, que han diseñado correctamente cuál es el producto que su cliente está buscando. Nosotros, por ejemplo, hacemos encuestas, encuestas de satisfacción a nuestros clientes, en donde le preguntamos, ok, ¿cómo valorarían nuestros productos? ¿Qué otro tipo de productos crees que necesitamos crear? ¿Cuáles son tus mayores retos? ¿Cuáles son tus objetivos en el negocio? Y basado en eso, creamos los productos, en los retos, en el comportamiento de nuestros clientes, en lo que vemos que les hace falta, de lo que se quejan, lo que piden, que quisieran obtener. ¿Sí? Y muchas veces, incluso en el comportamiento de la industria, ahí es donde puedes encontrar grandes insights para poder cambiar tu negocio. Es cómo se está comportando la industria. ¿Qué es lo que más se queja la industria que hace falta aquí para que todo fuera ideal? Pregúntate eso. Si hubiera un producto perfecto en tu industria, ¿qué click on tendría? La respuesta a eso, créala y vas a vender muchísimo. Por eso es indispensable conocer el terreno donde quieres vender tu producto, ya que si no conozco la necesidad de mis clientes, no podré venderles nada. Así es. Gracias, Freddy. Señoras, señores, ¿quieren ganar un libro gratis? Sí, no, tal vez. Tengo cinco libros escritos hasta ahora. Si quieres ganar el libro, empieza a compartir la transmisión ahora mismo, dale compartir. Y la primera persona que responda correctamente a la pregunta va a tener el libro totalmente gratis. Tengo cinco libros hasta ahora. Millonario a los 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, Millonarios en Internet y El Gallo Borracho. Millonario a los 20, mi historia de cómo vendí un millón de dólares antes de cumplir 20 años de edad. Factor Éxito, el secreto del 1% para ser extraordinario. Vivir con Éxito, recetas diarias para poder alcanzar la grandeza en la vida. Millonarios en Internet, 11 historias, 11 maneras de generar ingresos. Y El Gallo Borracho, un libro sobre propaganda y publicidad, el mejor en su historia. Señoras y señores, compartan la transmisión si quieren el libro y dime cuál de estos cinco libros quieres totalmente gratis. Voy a hacer una pregunta. La primera persona que responda correctamente a esta pregunta de información que he dado va a tener este libro gratis. Y gracias a todos por interactuar y comentar. Vamos entonces con la pregunta del día. Rápidamente veremos quién es la primera persona en responder. La pregunta es, ¿cuáles son las tres razones que debemos incluir en nuestro producto para que compren? Las tres razones por las cuales las personas compran los productos. Lo dije con mucho énfasis y les dije que anotaran. Tres razones por las cuales, gracias Freddy por compartir, tres razones por las cuales la gente compra productos. Primer persona va a tener uno de estos cinco libros gratis. Millonarios 20, Factor Éxito, Vivir con Éxito, El Gallo Borracho y Millonarios en Internet. Uno de estos cinco libros totalmente gratis puede ser tuyo si compartes la transmisión primero. Y segundo, si respondes correctamente a esta pregunta. ¿Cuáles son las tres razones por las cuales los clientes compran los productos? O tres análisis que debes hacer si tu negocio incluye para saber, más bien para poder vender más. Para poder vender más. Una pregunta un poquito complicada por lo que veo. Normalmente responden antes de que yo haga la pregunta incluso. Pero bueno, si nadie tiene la respuesta, hoy no tendremos un libro totalmente gratis. Veamos si alguien tiene la respuesta. Mientras tanto, algo muy importante con respecto a cuál es el producto ideal para vender. Es poder preguntarte. ¿Por qué mi producto no se está vendiendo? Verdaderamente porque no es atractivo. Sí, porque no es atractivo para la gente. Cuando un producto es atractivo, tú tienes a todo el mundo preguntando por él. Todo el mundo pidiendo por él. Si hace suficiente publicidad, obviamente, porque la publicidad va de la mano. Las ventas van de la mano. Yesenia, correctamente, aumentar la autoestima, eliminar la frustración y brindar felicidad. Felicitaciones, Yesenia. Tú tienes el libro gratis. Ya lo dije, dice Freddy, pero ¿será que no me están llegando todos los comentarios? Voy a revisar directamente en la fanpage porque no vi tu comentario en ningún momento. En ningún momento vi tu comentario, Freddy. No sé si no me están llegando todos. Déjame ver rápidamente. Y si no, pues Yesenia, tú ganaste el libro gratis ahora mismo. Vamos a ver rápidamente, rápidamente. No, pues fíjate que no, me han llegado las notificaciones. Mándame, por favor, el pantallazo, Freddy. Mándame el pantallazo en donde tú respondiste. Y si es así, pues tienes el libro totalmente gratis. Mándame el pantallazo en donde tú hiciste el comentario. Y Yesenia también tienes el libro gratis. Un abrazo, señores y señores, para todos. Muchísimas gracias por estar aquí en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Nos veo mañana, todos los días. Un libro nuevo, conocimientos nuevos. Mándamelo por mensaje privado a la fanpage Freddy. Y dime, hey, yo contesté primero. Mándame mi libro totalmente gratis. Y pide uno de los cinco libros. Nos veo mañana. Un abrazo para todos. Esto fue el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco.